Una ofensiva israelí ha matado al menos a ocho personas en un refugio de la ONU en el campo de refugiados de Yabalia, según medios locales. Al Yashire informa de que casi media docena de personas murieron mientras hacían cola para conseguir pan. El ataque se produce un día después de que misiles israelíes destruyeron una casa en Deir al-Bala, en el centro de la franja. Los militares también bombardearon una calle del centro de la ciudad, causando varias víctimas. Mientras tanto, la campaña de vacunación de niños contra la polio entra en su tercer día. Los sanitarios han colocado puntos móviles de vacunación, con la esperanza de prevenir un brote más amplio después de detectar un caso en un bebé. El objetivo es vacunar al menos al 90% de los niños menores de 10 años de la franja. Según la UNRRA, al menos 87.000 niños fueron inmunizados en el primer día. Casi 160.000 en 48 horas, según el Ministerio de Sanidad Gazati. Casi 160.000 en 48 horas, según el Ministerio de Sanidad Gazati.